Licenciatura en Nutrición, UBAC. El Fondo de las Naciones Unidas ha hecho énfasis en que sólo dos de cada cinco lactantes menores de seis meses son alimentados exclusivamente con leche materna. Esta práctica podría salvar la vida de miles de niños, aseveró la nutrióloga Jimena Terán Loria. Esta práctica, en este periodo, podría salvar la vida de más de 800.000 niños al año en todo el mundo. La lactancia materna exclusiva hace referencia a... La lactancia materna exclusiva significa que la mamá va a alimentar a su bebé únicamente a través de la leche que produce y esta va a ser a libre demanda, es decir, la cantidad que el bebé pida, el número de tomas que sean necesarias para satisfacer las necesidades del bebé. Asimismo, la Coordinadora de Vinculación de Nutrición de la UBAC agregó... Es una realidad que cuando las mujeres están practicando la lactancia materna necesitan un aporte energético extra. Para finalizar, la nutrióloga señaló que el plato del bien comer es una herramienta eficaz para lograr una buena alimentación. Donde nos dice que tenemos que consumir frutas, verduras, cereales, leguminosas, que son las dos que podemos conjuntar, si es que no tenemos un acceso frecuente a los alimentos de origen animal como puede ser la carne. Adiós. 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 ¡Gracias!